Ah, sí, 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 sí ¡Pues en tu cumpleaños se las cantamos a ti! Despierta, Dugo, despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos canta, la luna ya se metió ¡Felicidades, Dugo! ¡Felicidades, Dugo! Lo mucho, lo mucho, lo mucho no importa Toma el esposo, lo esposo A ver, chécale, acá están los toques ¡Felicidades, Dugo! ¡Felicidades, Dugo! ¡Felicidades, Dugo! ¡Felicidades, Dugo! ¡Felicidades! ¡Felicidades, Dugo! ¡Felicidades, Dugo! ¡Felicidades, Dugo! ¡Ay, cómo no! ¡Ay, cómo no! ¡Ay, bésame! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Felicidades, Dugo! La verdad es que comentamos fue en nuestra compañera Dugo que le hizo su pastelito ¡Tú lo hiciste! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡No me importa! ¡Dóble! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¿Sabes qué? ¿Cuántos años llevan diciéndome que algún día van a hacer este pastel? ¿Por qué no viste en redes sociales? ¿En serio? ¿Y nunca te vi en el chat? ¡No! Yo recuerdo mucho que es el personaje que más te ha gustado que te ha gustado el tío yo creo que le encanta el luce aparte que le encanta el luce dije, bueno, pues este es el indicado ¿Sabes cómo se ve más padre parecido con su paloqueta de nalgas? ¡Solento! ¡Así que ya! ¡Wow! Digo, ¿sabes lo que cuando uno es artista, no? Sí, exacto Una foto a esta Maluna habla Una de palabras antes para compartir Cada vez que una persona cumple años es una oportunidad de hallabar ¡Gracias, los amo! ¡Venga! ¡Perdón! ¡Venga! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Muchas gracias, mi amor! ¡Muchas gracias, Rosario! ¡Perdón por la verdad! ¿Dónde está tan tan grande? ¡Ya no partí feco! ¡Ya! ¡Ya no partí feco! ¡Ya no partí feco! ¡No, no! ¡No, ni me feco! ¡Ya no partí feco! ¡Ya no partí feco! ¡Ya no partí feco! ¡Por eso no partí feco! ¡Ya no partí feco! ¡Mira! ¡Provide! ¡Provide! ¡Entra cuchillos, salen trimpas! ¡Entra cuchillos, salen trimpas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Así! ¡Como el pescado! ¡Fácil y rápido! ¡No sé qué es! ¡No sé qué es! ¡Mira, ya vi! ¡Oh! ¡Aprestía, obvio! ¡Mira cómo se partí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa por ver! ¡Como quieras! ¿Cuántos son? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Le gusta! ¿Qué? ¿Hay alguien que no le gusta el pastel? No entiendo a esa gente, pero existe... ¿Quién les hizo tanto daño? ¡No sé! Hay que preguntarle si todo ya es de chocolate. Sí. Pero es de chocolate. ¡Ah, no! Ya me tomo una cosa como usted con ese mismo libro. Es el libro de Hotelería. ¡No sé! 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 ¡No sé!